El municipio de Fredonia se encuentra ubicado en la subregión del suroeste antioqueño, en la denominada Cuenca del Sinifaná. Posee una extensión territorial de 247 kilómetros cuadrados. En la zona urbana existen 21 barrios y en la zona rural 4 corregimientos y 33 veredas. Su límite son al norte con Amagá y Caldas, al sur con Jericó, Tarso, Támesis y Valparaíso, al oriente con Santa Bárbara y al occidente con Venecia. Es un municipio de sexta categoría, con topografía montañosa y pendiente. Su clima es templado, con una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Es un municipio próspero, de gente amable, con sentido de pertenencia y con una gran cultura. Fredonia, por excelencia, tierra de espíritu y del saber. Hombres que han nacido en su suelo han engrandecido las letras y la ciencia, no sólo en Antioquia, sino del país y del mundo. La mano maravillosa de F. Gómez, hasta el arte de Rodrigo Arenas Betancourt y Gustavo Vélez, nos bastará para presentar a Fredonia ante el mundo de las letras y las artes. En el centro vital del suroeste, planqueada por grandes carreteras troncales, recorrida por el río Cauca, en su costado suroccidental y en su costado suroriental por el río Poblanco, con atracciones turísticas como Cerro Bravo, el Alto de Minas, Cerro Tutelar de Combia, santuarios arqueológicos y sepulturas indígenas, lagunas como la de Santa Isabel y acogedoras fincas y hoteles, clima privilegiado, riqueza de tradiciones antioqueñas y comidas típicas. Cuenta con una población total de 22.055 habitantes, en la zona urbana tienen asiento 8.590 y en la zona rural 13.465. Su economía se fundamenta en la producción del café, los cítricos, ganado de doble propósito y la explotación minera. En educación cuenta con 24 centros educativos en la zona rural y 9 instituciones educativas, de las cuales 2 se encuentran en la zona urbana y 7 en la zona rural, ubicadas en zonas centrales donde la concurrencia de los estudiantes es alta, ya que su fácil acceso permite la inclusión de los estudiantes de las veredas circundantes. De las 7 instituciones de la zona rural, dos de ellas cuentan solo con la enseñanza hasta el grado noveno. La institución educativa de Minas ofrece la media técnica en agropecuaria. En la zona urbana poseemos una normal superior acreditada. Las demás instituciones ofrecen la modalidad de bachillerato académico, además de la cobertura educativa con el Instituto Arquidiocesano Urbano y Rural. La población estudiantil total es de 4.584, para una cobertura del 94%, de los cuales en los centros educativos del nivel de básica primaria existe una matrícula de 801 estudiantes y en las instituciones educativas 3.783 y poseemos una tasa de alfabetismo del 84.1%. La planta docente del municipio es de 201 maestros, distribuidos en todas las instituciones y centros educativos, ellos de gran calidad humana, de grandes conocimientos y con varias especializaciones. estudios y con gran compromiso dedicado a la comunidad, desarrollan grandes proyectos al interior de cada institución, que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y motivan al estudiante a participar de todas las actividades formativas, culturales y deportivas que promueven los valores, los talentos y la formación permanente. El Plan Educativo Municipal está diseñado como política pública, es el resultado y contribución de un proceso participativo dentro de la Junta Municipal de Educación y el Comité Técnico, en el cual se encuentran presentes y representados diferentes sectores de la vida municipal. De este proceso resulta el Plan Educativo Municipal 2009-2019, Fredonia, Municipio Incluyente y Educador. Contamos con educación ciudadana, derechos y deberes, cultura democrática desde las familias, la escuela y el municipio, conciencia de reconciliación y construcción de capital social para la toma de decisiones y el empoderamiento ciudadano. Hemos logrado una sociedad participativa, un buen gobierno y una capacidad efectiva de organización y movilidad social. Esta es Fredonia, tierra de paz y de hombres libres, orientada bajo una administración con vocación de servicio que promueve la educación, la cultura y el fortalecimiento de los valores, motivando a los ciudadanos para que se empoderen fortaleciendo la pertenencia, el amor por la cultura y el respeto por todos los ciudadanos.